Las primeras expresiones que usan los expertos en finanzas cuando se habla de la prima navideña son mesura y responsabilidad. Lo primero es tener un plan para gastar la prima en función de las prioridades. Al menos una porción de esta debe ser utilizada para cubrir deudas. Es importante priorizar las deudas con más altas cuotas o intereses y no apresurarse a pagar todas las deudas de inmediato. Como ese ingreso extra lo tenemos que destinar inteligentemente. Fundamental no utilizarlo en los gastos básicos. ¿Qué son los gastos básicos? Esos gastos periódicos, mensuales, el arriendo, los servicios públicos y demás, porque si lo utilizamos en esto no tendría la destinación adecuada. Para los expertos hay tres puntos importantes al momento de administrar la prima. Recomendación 1. Fundamental saber que necesito para poder saber que voy a comprar, no salir a comprar desbordadamente en esta época donde todas las cadenas lo que hacen es aumentar los precios para poder hacer su diciembre. Recomendación 2. El ingreso se debe consolidar a nivel familiar y cuando hablo a nivel familiar esas prioridades se deben destinar en su hogar para poder que ese ingreso haga parte también de esa misma destinación. Recomendación 3. Tengamos muy presente los gastos que se nos vienen en enero. En enero no hay prima, pero sí hay muchos gastos, matrículas, uniformes y demás, que lo que debemos hacer es destinar también de esa prima para esos gastos del mes de enero. También se debe tener en cuenta el ahorro y gracias a este ingreso extra que alivió los bolsillos de algunos colombianos, la reactivación económica en el país se va dando, pero es un proceso que todas las personas deben tener en cuenta. Por eso, si es posible, la prima de servicios puede funcionar como una base para tener un ahorro para afrontar los primeros meses del año.